Muy bien, somos Ventura One y ahora queremos hablar de los desarrollos que traemos en explosiva y platicar de los principales atributos que estos proyectos tienen y por qué consideramos que son una buena opción de inversión, compras, ya sea para que vivas ahí, para que lo disfrutes vacacional o para que lo pongas en inversión en rentas y vender en un futuro. Me gustaría que habláramos de Duara, Víctor, tú qué ves en Duara, platíquenos un poquito el desarrollo y por qué lo ves atractivo ese proyecto. Lo que me gusta mucho de Duara es el dinamismo, se me hace que es una comunidad ya establecida, hay una fase 1, es donde yo puedo practicar con un cliente y preguntarle las metas en cuanto a la inversión o la compra de su propiedad, porque si quiere una propiedad ya terminada, pues Duara es una comunidad perfecta. Si quiere algo para 4 o 5 meses, Duara también sería perfecto. ¿Y qué tal 18 meses? También Duara sería perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos diferentes tipos de clientes o inversionistas donde le gustaría ser más pasivo, donde le gustaría esperarse 18 meses y después revender su propiedad, generar acuerdo de calidad o algo más activo, por ejemplo, que le gustaría comprar ya terminado y empezar a generar algo de retorno de inversión. Cabe mencionar que uno de los atributos más padres de desarrollo es la casa que yo creo que sería lista en las próximas dos semanas. La verdad está muy padre. Hay una alberca familiar como tipo chapoteadero para niños, hay un área para adolescentes y para niños como de juegos. Están padrísima. Muy padre. Los muebles están padrísimos, la verdad. Hay un gimnasio con vista en el segundo nivel, hay un tipo snack bar, ¿no? Y un co-working muy grande, la verdad. Y a mí se me hace también el tipo de muebles que le van a poner o que le pusieron ya porque en eso andan de muy buen gusto. La media cancha de básquet, que es una de los usos también para un picketball. Hay un mini golf también y un área de juegos para niños. La verdad es que ya queremos usarlo todos. Sí, la verdad es que Barra es un complejo, es una comunidad cerrada con seguridad 24-7, tiene su propio régimen de condominio, tiene una administración de condominio y ya hay una torre de condominios que está totalmente terminada, donde actualmente nada más quedan tres cosas disponibles. Barra es ready to move in. Es un complejo de casas también, donde ya se entregaron aproximadamente 15 unidades y vienen otras que están en proceso de construcción. Y hay que resaltar que este desarrollador sí invirtió primero en la casa cruz. Entonces, yo creo que es siempre un tema que si le hago al principio, que si le hago al final. Y este desarrollador, pues yo creo que se decidió hacer al principio, ya está lista. Entonces, conforme vaya la construcción y las casas y condominios que se vayan a estar entregando, pues el residente la podrá disfrutar de manera inmediata la casa cruz. Que es una inversión muy grande. O sea, ya hay mucho dinero puesto en desarrollo. Y que si quieres invertir y quieres comprar algo ya listo para entrega inmediata, inmediatamente lo puedes poner en renta, ya sea a largo plazo, vacacional o vivirlo y disfrutar estas venidas. O sea, es algo que te va a generar rápido. Muy bien. Bueno, Duara, nomás para ubicarlos, está en la zona de Tesal y está en una parte donde tiene muy buenas vistas hacia la bahía de Cabo San Lucas. Si quieren, ahora nos pasamos a Camino del Mar, Pepe. Bueno, Camino del Mar, cuéntanos un poquito de Camino del Mar. Híjole, Camino del Mar está muy padre. Es un proyecto que está dividido en diferentes secciones. Prácticamente ya lo que estamos vendiendo ahorita viene siendo ya de las últimas etapas. Todavía nos quedan dos etapas. Una que es la última sección que es de las casas Pacífica y Cortés. Estamos hablando que son casas de 115 metros y de 152 metros hasta 175 metros las que traen con una ampliación. Tiene un layout con una muy buena distribución, pero sobre todo lo innovador que viene es las fachadas que estamos manejando en Camino del Mar en estas casas. Son unas fachadas nuevas, un diseño muy padre, muy bonito, con unas puertas espectaculares, piedra. La verdad es algo que no estaba antes dentro de estos proyectos y es algo que está innovando mucho y está gustando mucho. Se modernizó mucho el diseño de las fachadas, los acabados de los interiores, cocinas de piso a techo, las regaderas, los baños. La verdad tiene mucho, mucho, mucho detalle. Tienen roof terrace que de ahí, no todas, pero en la mayoría van a tener una vista hacia lo que es la bahía de San Lucas. Pero también tenemos vista al campo de golf, tenemos vista a la montaña y son vistas 360 grados que tienes para todas partes. Y esa es la sección de las casas. Es importante mencionar que tenemos ya casas iniciadas, como dice Víctor. O sea, hay casas que ya pueden estar en 12 meses y otras para 18 meses. Entonces, hay casas, tú puedes ir a escoger la ubicación que más sea de tu preferencia y que se pueda adaptar a lo que tú quieras, dependiendo cómo quieras manejar tus finanzas. Y hay otra sección, esa es la parte de las casas, pero tenemos la sección de los tank homes, que ha sido un producto muy bien aceptado en el mercado, donde son unidades, podríamos llamarlas, de tres niveles, donde tienes tu estacionamiento en la parte de abajo. En el siguiente nivel tienes sala, comedor, cocina o medio baño y la lavandería. Subes al siguiente nivel y tienes dos recámaras con otros dos baños completos. Y en la parte de arriba tienes el rooftop donde tienes las vistas hacia el mar. Entonces, está muy padre porque tienes tu coche, tienes tu cochera para dos automóviles, echada. Entonces, la verdad, eso está muy padre. Y el diferenciador que tenemos de estos nuevos tank homes, nuevos por llamarlo así, es porque tienen un área de jardín de uso exclusivo para cada unidad. Que eso no lo tenían las versiones anteriores, pero esta por la ubicación que tiene, se presta para tener este jardín. Ya tenemos lo que es la alberca terminada, tenemos lo que es el gimnasio también ya en funcionamiento, que fue diseñado también por Modu, por Modu Bated. Es equipo de primera generación, todo conectado a Wi-Fi, puedes entrenar, entrenamientos y todo. Tiene un dog park que también pocos residenciales aquí en Los Cabos están concientizados con el tema de las mascotas. Y aquí en Camino además se consideró mucho, donde tú puedes ir y puedes jugar con tu mascota, con tu perro, sin la correa, obviamente con todos los cuidados. Y se está trabajando en el área, en un kids area, un playground para los niños para que también puedan estar ahí. La verdad es que también todas las amenidades ya están listas para poderse disfrutar. Es un producto que la verdad la gente lo busca mucho por la ubicación. Estamos en el Tesal, en el área, dentro del Master Plan de... Vista del Mar. Vista del Mar, donde está el huerto, que también es uno de los mejores restaurantes de aquí en Tecabo. Está del Mar International School, también de las mejores escuelas también aquí en la localidad. Entonces, la verdad la ubicación es muy buena, las vistas son muy padres, pero sobre todo el producto es muy interesante y muy bien aceptado. Exactamente. Hay que comentar que Camino del Mar también es un residencial de comunidad cerrada y está dentro de un plan maestro que es la Vista del Mar, donde va a convivir con otros desarrollos en el futuro, pero eso hace que se mantenga los exteriores del desarrollo en buen funcionamiento. Y, pues como comentaba Pepe, ya Camino del Mar está en la etapa final. O sea, ya se acaban las casas y se acababa y no va a haber más. O sea, ya quedan pocas realmente. Y la verdad es que sí, están a un precio muy accesible y muy competitivo en el mercado. Un aventaje que tiene Camino del Mar es que tiene casas. En la zona hay pocas casas. La tendencia del nuevo inventario que viene es principalmente con dominios. Entonces, el tener una casa que es una gran oportunidad. Víctor, ¿alguna vez quieres comentarte Camino del Mar? Ahí estuve hace un par de días, estaba con unos clientes y la verdad, lo que puedes decir es lo que dicen los clientes. Les encantan las fachadas. Nomás quiero decir hincapié que las fachadas están muy padres y pienso que han hecho muy buen trabajo con los prototipos que teníamos antes. Muy bien, pues eso es Camino del Mar. Ahora vamos a pasar a Cabo Costa. Víctor, cuéntanos un poco de Cabo Costa. Cabo Costa. Me gusta mucho esa. Está padre. Me gusta mucho. Todos son nuestros preferidos, la verdad es que Cabo Costa está... Sí, se me hace que es un desarrollo muy sexy, o así voy a ponerle. Una arquitectura muy cálida donde se mezcla con el área, ¿no? Que área de los Cabos. Tiene muy buena respuesta con nuestros clientes, ya sea canadienses, estadounidenses y nacionales. Varios atributos le doy a ese desarrollo. Uno de ellos es la ubicación. Donde alcanzas una altura por menos de 400 metros de la transpeninsular. Donde usualmente esa altura le alcanzas mucho más atrás en el pesado. Entonces, están muy bien ubicados. Tienen tiempos de entrega desde 3 meses hasta 24 meses o 18 meses. Y precios desde 299 hasta 650 mil dólares. Una gran ventaja de este desarrollo es que no le han subido los precios. Volviendo al tema que tenemos, el tipo de cambio. Entonces, pienso que es una buena oportunidad para inversionistas. Tenemos ahí condominios de dos y de cuatro recámaras. Las de cuatro recámaras son unas villas muy, muy padres. Que están diseñadas exclusivamente. Pero mucho inclinado a las rentas a corto plazo. Tienen un área muy amplia en el área central. La cocina es el comedor. Y además, aparte, tiene cuatro recámaras y las vistas al Marte Cortés. Un gran diferenciador de este proyecto o de esta comunidad a los demás es que casi la mitad de las unidades cuentan con una alberca propia. Entonces, ¿qué hace eso? Pues genera mucho interés, yo pienso. Porque yo no sé de otro desarrollo que esté incluyendo una alberquita de ese tipo en cualquier unidad al precio que están pidiendo. Sí, o sea, una unidad de 299 mil dólares con alberca. O sea, ¿qué, no? O sea, la verdad está muy, como dice Víctor, está muy sexy. Está muy sexy. 299 con alberca. La verdad es que Cabo Costa, donde está ubicada una colina, vamos a decir que está en la parte este del Pesal. Está yendo hacia Cabo del Sol. Entonces, y enfrente de Cabo Costa, si miras, recto hacia el mar, está Punta Viena, donde está el Hotel Esperanza. Entonces, pues Cabo Costa sí, sí creo que combina con lo que tú dices, que es un desarrollo sexy. La verdad. Y creo que está muy enfocado al segmento turístico, inversionista y retiro, ¿no? Porque son condominios principalmente. Va a tener su propia casa club con gimnasio, alberca y un pool bar, algo interesante. Y creo que el diseño arquitectónico también es innovador para Cabo. ¿Algo más que quieren agregar de Cabo Costa? ¿Quedan pocas unidades? ¿Quedan pocas unidades? ¿Las últimas, podría decir? Sí, sí, sí. Algo que se me hace muy interesante y me gusta mucho recalcar cuando damos un tour en Cabo Costa es que son 15 edificios, son 150 unidades, pero la mayoría de todas las segmentaciones ya están iniciadas. Entonces, cuando empecemos a entregar las primeras unidades, no va a estar la construcción alrededor de las otras. O sea, la verdad, hay que reconocerle al desarrollador esta estrategia de haber iniciado todas las plataformas y todas las inventaciones de los edificios, que fue muy pesado porque la piedra que se encontró ahí fue muy difícil de poder tronar, de poder mover para poder hacer las inventaciones. Pero eso también le da mucha seguridad a lo que es el terreno, pues, de donde estamos ubicados. Pero esa parte de haber iniciado todas las inventaciones es algo muy padre porque cuando empezamos a entregar las primeras unidades, eso es un beneficio de que cuando ya estés viviendo ahí o rentando tu unidad, la construcción de alrededor no va a ser tan afectada porque realmente va a ser puros interiores. Entonces, la verdad es que la construcción que tiene ahí está muy interesante. Vale la pena ir a ver eso. Está muy, muy bien. Pepe, pasamos a la de la San José. ¿Te parece? Vamos un poquito ya a hacer otro extremo. Estábamos enfocados en Cabo San Lucas. Vamos un poquito ya a San José. Sí, bueno, la de la San José. ¿Qué les puedo decir yo de la de la San José? La de la San José, la verdad, es nuestro bebé. Es nuestro primer proyecto con el que empezamos a trabajar aquí dentro de Ventura One. Es un proyecto que está diseñado por un despacho de Monterrey, que es Landa Martínez y Landa Suberri, dirigido por Agustín Landa. La arquitectura de este proyecto es única, la verdad, también, en el sentido de que estudiaron mucho el área, los colores de las unidades. Está ubicada en Cerro Colorado, donde, obviamente, el nombre lo que significa es hay unos cerros que son colorados. Y agarrar el color, el pigmento de estos cerros para mezclarlos con el concreto. Entonces, cuando tú vas manejando, tú ves el desarrollo, pero a la vez no lo ves porque está así, memetizado en la colina, en el cerro. Y ya que estás dentro de y vives la experiencia de... Está dividido entre casas y departamentos también. Hay de una, de dos y de tres recámaras, departamentos, y hay casas de tres y de dos niveles, que es la ascendente y las puente. A ver, teníamos una de las descendentes. Pero, la verdad, es un proyecto que, para mí, en lo particular, me encanta en el sentido que, igual, puedes comprar en preconstrucción. Bueno, tenemos unidades ya listas para... No listas, pero ya iniciadas para poder entregar este año. En los precios vamos a empezar desde los 399 mil dólares. Me gusta mencionar que estamos en una de las mejores áreas o locaciones en tema de ubicación, porque donde estamos, estás a 15 minutos para llegar a la entrada a San Lucas y estás a 10, 15 minutos para llegar al centro de San José. A pesar de que estamos más pegados hacia... Y ya estamos en San José del Cabo. La conectividad que tiene Ladera San José es muy buena. Tenemos enfrente lo que es el mercado, que hay más de 15 restaurantes ahí, de los mejores lugares también de aquí, de Cabo, para tener muchas opciones. Está el Hospital H+. Todo esto es nada más hablando sobre ubicación, ¿no? Está el Colegio McGregor también ahí, dentro del mismo masterplan. Está Blue Lane, una academia de natación. O sea, hay muchas cosas alrededor y no podemos dejar de mencionar que estamos a 5 minutos de la playa de Palmilla, que es una de las mejores playas aquí en Los Cabos también y en una de las zonas más exclusivas. Y hablando sobre exclusivo, pues, ¿quiénes son los vecinos de Ladera San José? Es Palmilla, Querencia, El Dorado. Entonces, estamos hablando que está dentro de un código postal, por llamarlo así... De ultralujo. De ultralujo, pero con unos precios accesibles, donde vamos a tener casas desde los 883 mil dólares hasta... Puede ser hasta un millón de dólares o arribita de un millón de dólares. Repito, la arquitectura, las casas, todo tiene detalle. Está diseñado para que cada lugar dentro de tu casa tengas una experiencia diferente. Los departamentos y las casas tienen puertas de piso a techo. La altura de las casas y los departamentos está muy interesante también. La verdad, es algo que también tienen que irlo a ver. Tenemos un condo muestra que podemos caminar. Podemos caminar las unidades que están listas para entregarse este año también. Y ya lo que es la fase 2, tenemos para entregar a 24 meses y para 18 meses también, 12 o 18 meses también, algunas propiedades. Y es algo que, la verdad, tienen que caminar y... Sí, yo sé. ¿Qué es una cita para ir a verlo? Ladera ha sido un proyecto exitoso. Este, creo que hay que recalcar que la fase 1 de la vez que usted en la parte de las casas está completamente vendida y en la parte de los condominios que implicaba dos edificios, nada más quedan tres unidades prácticamente por entregar en seis meses si se venden, ¿no? Y, bueno, pues ya se está promoviendo en preventa la fase 2, que igual son más casas que también ya están prácticamente todas vendidas y vienen dos torres de condominios para la segunda etapa, que creo que puede ser una buena oportunidad de inversión. Víctor, ¿algo quieres comentar de Ladera? ¿Qué dicen tus clientes del proyecto? Yo pienso que ahorita los condominios están sobresaliendo mucho, empezando los precios de 399 mil dólares, la verdad, y el rediseño de los mismos, donde se abran los espacios más en el área donde el edificio se curvea, ¿no? Y yo he obtenido muy buena respuesta de varios clientes y nada más quería hacer hincapié de los condominios, que también muy buen producto. Que hay algo que me gusta decir, que en la fase 2, en la torre 3, podemos decir que tenemos condominios de dos y de tres recámaras, pero en total son nueve diferentes, más de, o sea, nueve diferentes layouts, diferentes entre dos y tres recámaras, porque los de primer nivel tienen una terraza extendida y luego están los de dos recámaras estándar, que es como el condominio muestra, pero tenemos los dos recámaras centrales que tienen muchos más metros cuadrados con terrazas extendidas y todos, aunque estén desde el primer nivel, todas las unidades tienen vista al mar y son las vistas panorámicas porque están a parte más alta del proyecto y de la verdad es que tanto en vistas como en layouts hay mucho que podemos ofrecer. Perfecto. No, pues interesante las arenas, la verdad es que se los recomiendo que si no conocen, perdón, la adera, si no, de San José, si no conocen, que vayan a conocerlo. Y es que ya me iba a las arenas. Por eso. Ya me iba a las arenas. O sea, justamente quiero ligar un poquito la adera de San José con las arenas. Nos regresamos a Cabo San Lucas, pero ya pegados a la playa, la playa cerca de Mediano. Las arenas es un proyecto que está prácticamente entre cinco y ocho minutos caminando a la playa. Dependiendo de qué pasito traigas. Exacto. Es que tantas cosas lleven. Pero es walking distance las arenas y tiene la particularidad que el despacho arquitectónico que diseñó la adera de San José es el mismo que viene diseñar y a construir el edificio de las arenas, que eso es un complejo con dominios donde ahorita la construcción también está a toda máquina. Hay que decirlo así, está impresionante cómo están levantando las torres ahí. Se ve de la trastilla insular y es un must ir a verlo. ¿Quién nos quiere comentar algo de las arenas? Víctor. Sí. Bueno, acabo mencionar la arquitectura, el mismo despacho arquitectónico, el diseño de las unidades y los espacios, la verdad, la cercanía. Mis ciudades favoritas, hasta tengo que mencionar, son los penjoses con azoteas. Están muy amplios y se me hace algo diferente en los campos. Se me hace que serían unas muy buenas condos para inversión, ¿no? Ese desarrollo está específicamente diseñado para eso. Entonces, me gusta mucho la fachada que representa el arte. Entonces, hechas un clavado para que vean la fachada, está muy bonita. Muy bien. Las arenas prácticamente está vendido a un 50%. La verdad es que he tenido muy buena aceptación y tiene varios améditos, ¿no, Pepe? ¿Qué es lo que tienen las arenas de améditos? Bueno, tiene lo que es su área común, su área social, que es la parte de... Hay algo interesante que en la parte de enfrente va a tener un área comercial. Ah, sí. Y tú vas a entrar y todo el estacionamiento va a estar cubierto, va a estar touchado, que es el primer nivel. Entonces, para empezar, estos carros no se van a carretar y van a estar protegidos bajo sombra, ¿no? De ahí ya vas a subir a lo que viene siendo lo que es el primer nivel. Va a haber algunas unidades y algunos departamentos que van a tener acceso directo hacia las amenidades como la alberca. va a tener de un lado un gimnasio y del otro lado como un salón como para tipo de ventillos, para eventos. Y de ahí para arriba nos vamos ya en estos niveles. Es interesante que hay departamentos igual de uno, de dos y de tres recámaras. Vamos a empezar ahí en los 317 mil dólares hasta los 780 que son los penthouses. Así como Víctor tiene sus unidades preferidas también de los penthouses que obviamente están muy padres, pero las unidades que le llamamos los condos que se conectan en ese arco que está, lo que ven en medio son el puente que son terrazas. Para mí esas terrazas son así como que los condos insignia, ¿no? Que puede decir porque están padrísimos que son parte de los que envuelven esta arquitectura y que conectan a los dos edificios que le llamamos el A y el B. Para mí los condos con terrazas, los que conectan, los condos puente, podemos llamarlos así, que se conectan los puentes, vendrían siendo mis favoritos. Pero ya hicimos un recorrido de estar ahí en el lugar e ir a la playa y la verdad no se siente, o sea, está muy padre poder decir oye, voy a ir a vacacionar, rento una unidad de ahí y camino o vivo ahí y camino hacia la playa es lo que la gente quiere cuando viene aquí a Los Cabos, llegar a la playa lo más rápido posible. Entonces, ese proyecto, su fortaleza que yo le veo mucho es esa parte, el walking distance que tenemos hacia la playa, que es el Médano, que es obviamente de las mejores playas que tenemos aquí en el destino y que de ahí tienes todo, o sea, sales rápido a la carretera, tienes cercanía para llegar rápido a San Lucas, pues tenemos todo alrededor también de todos los servicios y todo y siento que es un súper proyecto para poder invertir también ahí y ser parte de esta comunidad. Sí, exactamente. Las arenas es estoy cerca de la playa, indudablemente. Así es. ¿Qué les parece? Platicamos poquito de The Ark. A ver, si quieres empieza todo bien. Sí, claro. De hecho, acabo de estar ahí ayer y están a punto de poner la cementación del primer edificio, Merlot. Es muy temático, a eso me refiero, que cada torre tiene su nombre de un vino. La primer torre es Merlot. Me gusta mucho la arquitectura también. Me gusta el sentido de que cuando uno vaya a estar viendo las vistas hacia el mar no vas a poder ver ningún carro y parecido a las arenas. Las alturas del estacionamiento de las áreas comunes donde el primer nivel, hacia el primer nivel de las unidades vas a poder alcanzar a tener vista. Para ser más específico, nueve metros sería donde el primer nivel de estacionamiento al primer nivel. Y cuando uno se para a ver las vistas ahorita, cuando apenas se van empezando a construir, las vistas del estacionamiento son formidables. Se ve largo. Se ve largo. Entonces, cuando los clientes van a ver las vistas del estacionamiento y si quiero ofrecer algo a un nivel más alto, pues se enamora. Entonces, tiene muy buenos precios. Es el primer torre, tenemos nueve disponibles ahorita y los precios los tenemos empezando desde 262 mil dólares para dos recamas. Entonces, además, sé que son precios muy accesibles, súper accesibles. Esas son las, o sea, buenas oportunidades por el tema. Así es. Exactamente. Sí, y ahora que está en una fase 11, es decir, inicial, donde la oportunidad está en comprar ahorita para que te entreguen la unidad en 18 meses, dos años, ¿no? Está ubicado al lado de un desarrollo importante dentro del TESAR que se llama Rancho Paraíso, que es un residencial de lotes que se vendieron y se construyeron casas grandes. Ahorita las casas ahí de alrededor valen alrededor de los dos millones de dólares, más menos. entonces cuando ponen alrededor de él un complejo de más o menos 61 condominios con vista largo a precios a partir de los 263, mil dólares, pues creemos que es una oportunidad, ¿no? Y más por si comentábamos el tema del tipo de cambio, ¿no? Es una muy buena oportunidad, ¿no? Es invertible al futuro, a eso. Bueno, eso fue The Arc y vamos rapidito a Palma Riel. Palma Riel. Palma Riel también es un producto, la verdad, que nos gusta mucho este proyecto porque son casas de muy buen tamaño. Es el producto que podríamos decir que tenemos con el precio más accesible dentro de nuestro portafolio en cuestión de proyectos. Son casas de tres recámaras con dos baños, una cocina bastante amplia, una sala comedor bastante amplia, con un espacio para un antecomedor, un cuarto de lavandería, cochera para dos carros. La verdad es un producto muy atractivo donde sí puedes decir, oye, ¿por qué no dejo de pagar esta renta y mejor le invierto yo a mi casa? Tiene un área común con alberca, una palapa, tiene seguridad 24 horas, está la salida para lo que es a todos santos. Ya aquí, Palmarreal, ya nos salimos de lo que es del área del Tesal o del corredor turístico. Nos vamos a lo que es a la salida hacia Todos Santos y también cabe mencionar que son pocas unidades que quedan ahí porque ya hemos vendido casi el producto que estaba aquí y está muy interesante. La verdad es que son casas que ya están prácticamente listas, se entregan de cuatro máximo seis meses la entrega y pues también algo interesante es de que los avalúes de las casas han salido bastante bien. Entonces, si quieres invertir con un crédito hipotecario, ya sea para vivirlo, para ponerlo en renta, las dos son una excelente opción. Exactamente, Palmarreal hay que recalcar que es un desarrollo que ya estaba constituido, por decirlo así, tiene su caseta, comunidad cerrada, prácticamente todas las unidades entregadas y vendidas en su momento pero les había hecho falta terminar una partecita de casas, más o menos eran como 16 casas más o menos, ahorita ya las tomó un desarrollador y las empezó todas a construir y bueno, pues la gente que está comprando ahí ya es una casa nueva dentro de un residencial ya ha terminado a la salida de Todos Santos y la verdad es que a muy buenos precios sobre todo si eres alguien que quiere vivir de tiempo completo aquí en Los Cabos Víctor Agua de Palmarriar eh no pues muy bien ya quedan pocas unidades creo que quedan como 5 nada más va a haber otra partecita de casas esos van a salir un poquito después eso es Palmarriar ya terminamos son todos Artigas Artigas vamos a hablar de Unique Residences qué significa eso qué es dentro de Ventura One Unique Residences me estás preguntando sí 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 lo que estamos haciendo lo que hemos hecho dentro de Ventura One es tener una otra marca que representa residencias únicas entonces esas residencias pues son están ubicadas como por ejemplo en Palmilla en Cerencia donde son únicas porque cada diseño es diferente y esas residencias nacen con una alianza del grupo arquitectónico Artigas y The Arch donde ellos se dedican a diseñar casas y a construir casas y nosotros a comercializarlas entonces ahorita me atrevo a decir que estamos ofreciendo una casa en Palmilla o Asis número 3 está muy avanzada la verdad y me gusta presumir los avances es una casa que está posicionada sobre 40.000 pies cuadrados es una casa de aproximadamente 450 metros cuadrados en un área central muy padre techos altos acabamos de poner alta gama y hemos tenido muy buena respuesta con clientes sobre esa casa y pensamos quiero pensar que muy pronto vamos a tener unos dos o tres más lotes para poder promover muy bien pues esto fue un poco de lo que queríamos compartir vamos a estar sacando más Ventura Talks nos gusta compartir lo que lo que sabemos con nuestros clientes y prospectos pues agradecemos su atención nos pueden buscar en nuestra página de internet VenturaOne.com.mx o también en las redes sociales Instagram Facebook y Youtube y ahí podrán encontrar mucha información por aquí nos despedimos y nosotros somos VenturaOne y y y y y y